¿Qué tal mis niños? ¿Cómo están? Miren con lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué tenemos aquí? Nuestra base 10. Muy bien. Todos a ver, Arianita Oriana y Manol Bernardito de Allíro, saquen sus cajitas de su base 10 que vamos a comenzar. Abrimos nuestra caja porque el día de hoy, mira, vamos a hacerlo. ¿Te recuerdas que hemos visto ya los bits de matemática del 90? ¡Oh! Y hemos llegado al 100. ¡Qué horror! ¡No lo puedo creer! ¡Qué alegría! ¡Qué rápido ha llegado el tiempo! ¡Ha pasado muy rapidísimo! Pues mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a hacer con nuestra base 10. Es decir, ahora vamos a pasar, digamos, ya no son bits, sino lo vamos a poner en forma concreta. El 90. ¡Listo! Presta atención. Abrimos nuestra cajita. Ahora sacamos nuestro blog de ejercicios. Por favor, saquen también este blog. Necesitamos urgente para trabajar. Y vamos a sacar... A ver, nuestro Manol le ponemos a un costadito. Y vamos a sacar nuestras barritas rojitas. Como es 90, y habíamos dicho ya que estas barritas rojas representaban las decenas, y 90 tiene 9 decenas, ¿cuántas barritas tendríamos que sacar? A ver, Ariana y Oriana. ¡Nueve, mis! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis niños preciosos! Entonces, vamos a sacar 9 barritas. Sacamos 9 barritas. A ver, tenemos aquí 9. Vamos a contar. A ver, Dayiro y Manol, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos falta una más. ¿Dónde te has metido, barrita? Aquí está. Ya tenemos 9. Mira, tenemos 9. ¡90, mis! ¡Aquí está! Mira, tenemos 9 barritas de 10 cada una. Entonces, tenemos 90. Entonces, de aquí vamos a sacar las unidades. Miren, mis chicos, aquí están las unidades. Y por si acaso, vamos a tener uno más aquí guardadito. Guardamos nuestra cajita, un poquito para acá, para poder trabajar. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar las cantidades y los dígitos. Y aquí tenemos el 90. Contamos ya, para que no te queden las dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9. ¡Mira! ¡90! ¡Mira! Muy bien. Lo ponemos así para que lo puedas ver. Tú, por favor, tienes que hacer lo mismo. Y sacas tu bolsita de unidades, que es la que tiene de color azul. Y vamos a poner... Mira, mira, a ver, vamos a abrir nuestra bolsita de las unidades. Listo. Y vamos a comenzar. 90, 9 decenas. Y comenzamos colocando 1. 91, 9 decenas, 1 unidad. Aumentamos. Miren, chicos, qué bonito. 92, 9 decenas, 2 unidades. Agregamos una más. 93, 9 decenas, 3 unidades. ¡Muy bien! 90 y... 90 y... ¡Mira cómo está aumentando, chicos! 94. 9 decenas, 4 unidades. 90 y... ¿Cuánto? ¿Cuánto, Arianita? Arianita, ¿cuánto hay? 95. 95. Muy bien, 95. 9 decenas, 5 unidades. Y seguimos trabajando. Ahora viene 96. Muy bien. 9 decenas, 6 unidades. ¿Qué sigue, Leonardito? 97. 97. Muy bien, 97. 9 decenas, 7 unidades. ¿Qué sigue ahora? Imanol, 98. Muy bien. Colocamos aquí la otra unidad, 98. 9 decenas, 8 unidades. ¿Qué seguirá? ¿Qué seguirá, ver, querido Dayiro? 99, Miss. Muy bien. 9 decenas, 9 unidades. Vamos a ponerlas un poquito así derechitas. Muy bien, mira. Ya las tenemos aquí ordenaditas. Las 9 decenas con las 9 unidades. Mira, 99. Ay, que se me movió. La vamos a arreglar, ¿ya? Para que se vean presentables. Ahí está. Las unidades son de color azul y las decenas de color rojo. Miren, chicos, ya tengo 99. Muy bien. Y si le agrego uno, chicos, aquí. Acá, uno más. ¡Oh, Miss, son 10! Entonces se transforma, ¿verdad? Esta sería una varita roja. Ahora sí. Y sería 100. ¡Mis, y 100 tú me enseñaste! Claro. Abre tu caja. Y 100, es decir, 10 barritas, va a ser 100. Y canjea, mira. ¡Oh, ya podemos canjear! Esto sería 100. Desde la próxima clase ya vamos a trabajar el 100. Chicos, miren, 100. Sí, 100. Esto es el 100. Guardamos el 100. Pero hasta ahora nos hemos quedado con el 99. Muy bien. Aquí tenemos, le sacamos y tenemos 9 decenas, 9 unidades. Ya, Miss. Y, Miss, ¿y cómo hago con los dígitos? Mira. A ti te han dado un cartelito de estos, ¿verdad? ¿Lo ves? Ahí está. Muy bien. Entonces, Miss, ¿cómo lo represento ahora en mi cartelito? Fácil. Mira. Acá tenemos nuestro cartelito. Y lo que tenemos que hacer es colocarle... Comenzamos de acá. Dice, las unidades son de color azul, Miss. Dice, entonces, volteo. Acá está. Cero unidades primero. Y luego, ¿cuántas decenas? Dice, 9. ¿Qué color es el... Las decenas? Rojo, Miss. Muy bien. Entonces, buscas el... Aquí está, mira. Buscas el 9. Te lo voy a poner así para que lo puedas ver. Ve. Buscas el 9. Mira, aquí hay varios. Hay 8. Hay 7. Hay 6. Pero tú estás en 9. Entonces, sería 90. Aquí está, 9. Entonces, mira, aquí está. Estamos representando el 90. Miss, qué bonito. Entonces, mira, acá está 90. Retiramos nuestras... Acá está. Mira, acá tenemos 90. Miss, y 91. Avanzamos. Mira. 91. 1. ¡Ah! 91, Miss. Y ahora la siguiente. 92. 90. Así seguimos. 93. La decena no se mueve. La que aumenta son las unidades. Igual que hicimos acá con el trabajo de las... De las barritas. Entonces, acá igual. Lo único que aumentan son tus unidades. 93. ¿Qué le sigue? 94. Muy bien. ¿Qué le sigue? 95. Mira, ordenalo así. ¿Qué tenemos? 95. Lo siguiente. ¿Cómo sería? 96. 6, Miss. ¿Y qué le sigue al 96? 97. ¿Y qué le sigue al 97? 98. ¡Ay, qué fácil! ¿Y qué le sigue al 98? El 99, Miss. ¡Miss! 99. Igual que esto. Claro que sí. Mira, 9 unidades y 9 decenas. Mira, se está cumpliendo. Se cumple lo que hicimos. Acá están las 9 decenas rojas y las 9 unidades azules. 99. Miss. Y cuando se la convierten en 100, como ya lo hemos canjeado por el tablerito, por el tablerito verde, aquí está, que sería 100. ¿Cómo cambiaría nuestra fácil? Tenemos que buscar, y entonces ya no sería decenas, sino sería centenas. Desde la próxima semana vamos a aprender la centena. Entonces, ¿qué hago? Centena comenzaríamos desde una centena. Pero como está todo en cero, tendríamos que poner todo en cerito. ¿Por qué? Sería 100 tendría, así, mira, 100 tendría una centena, cero decenas y cero unidades. Eso significa 100. Esta barrita es lo mismo que esto. Ve, acá está. Esta barrita es esto. Ve, miramos a ponerlo ahí para que lo puedas visualizar. Esta barrita es el 100. Perdón, este cuadradito sería el, acá está, el 100. Ve, muy bien. Entonces, esa es la representación en tu librito, digamos así, en tu material que le dicen blog de ejercicios. Y acá está tu canje de 100. Ve, qué bonito. Mis, entonces la próxima semana ya vamos a trabajar el 100, por supuesto que sí. Y vamos a hacernos solamente 100, porque si le aumentas uno más, ¿cuánto sería? Mira, vamos a empezar. ¡200! Y entonces, ¿cuántos tendríamos que tener de estos verdes? Acá te indica cuántos. Porque acá tiene cero, 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 no tiene nada. Entonces, ¿cuántos te indica? Dos, le ponemos dos de estos. Y cuando le aumentamos uno más, una centena más, ¿qué sería? ¡300! ¡Uy, qué fácil, chicos! Pero esto lo vamos a ver la próxima vez. Por ahora nos hemos quedado en el 90. A ver, regresamos todos al 99. Eso, a ver, Arianna, Arianna, Dayiro, Tenardito y Manuel. Regresamos al 99. Eso, coloquemos todo. Nos hemos quedado aquí, en el 99. Así que, mis chicos, mis lindos, mis chicos lindos, ahora sí, ya vamos a empezar a trabajar mucho con nuestras, con nuestro material multivase. Con decenas, con las unidades, con las centenas y el millar. Muy bien, mis chicos, se me cuidan mucho y nos vemos la próxima. Les mando 99 besos, 99 abrazos, 99 los quiero. ¡Ay, una manito! ¡Nos cuídense mucho, chicos! ¡Nos vemos!